Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y boco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La bola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Toma la muerte Toma la voz Dámela a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar la muerte Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota incendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte Ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar la suerte Meta un gol De corazón Para ausentar la muerte Para gritar Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte